Hey, 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 ¿qué pasa, puticiervos? Soy Sergents de Gazonic y volvemos con G-Dramon para jugar al Sonic & All-Stars Racing Transform. ¡Soy una mona! Vale, ¿por qué te has cogido a Mimi, tío? Porque hay que ser originales con el escenario. Ah, bueno, vale, vamos a empezar la banda del Monkey Ball, vale. Vale, pues yo, chicos, hoy me voy a elegir... ¿Qué personaje? ¿A Tails? Hoy y todos los días. No. Sí. Te juro que me cojo un personaje por cada copa. Hacemos eso. Vale, pero te juro que en cada copa uno va a ser Tails. Que... Cállate, da igual. Vale. Pues nada, chicos, vamos a empezar la segunda copa de juego y yo voy a darle a traga perra, es que tengo 99 monedas. Yo tengo 80 y no quiero gastar más de 80. ¡Tres plátanos! Vale. Te has conseguido. Ah, ahora lo verás. Es una puta mierda, pero bueno. Es una mierda. Me lo vas a lanzar a mí, ¿no? No sé, al que pille por delante. Bueno, chicos, vemos ahí un agujero negro de retrete. Tres, dos, uno... Me llaman la mona Mimí, también de Digimon. Adelante, Tails. Corre, zorra. La zorra contra la mona. ¡Ah, no me empujes, hijo puta! Soy un pony. Vale. He empujado y me habéis tirado. ¿Qué maldad? Oh, tenemos un guante, chicos. Ha sido el puto samurai que estaba ahí compinchao contigo. Tío, pues yo me cago en Helius, que casi me estampa contra la pared. Yo casi me como un petlobo y no me quejo. Joder, Sergio, hay que ser como yo, no quejarse. ¡De las! No me voy a quejar. Rodillo doble, J. ¡Puta shadow de mierda! ¿Qué te ha hecho ya? ¡Peta la mierda, forma de vida perfecta y tu puta madre! Que no sé quién será. Será J. el robot que te parió y te saliste de su culo, seguramente. Después de haberte tomado unas drogas que le te dio Black DOOM. ¡Pobrecito! ¡Seguro que es eso! ¡Es adoptado, déjale! ¡Shadow, es adoptado! ¡No, fue cagado, que es diferente! Mira, pues aquí hay un retrete, tíralo. Tío, por la cadena del retrete. ¡No, gracias! Tío, voy primero, te jodes. He mejorado muchísimo. Sí, se nota. A mí porque me has tirado. ¡Calla! Eso es... Ha sido una lavadora, da igual. ¿La lavadora? ¿La lavadora? ¡Se me ha salido del escritorio! No, ya sigo, ya sigo, ya sigo en la carrera. Sí, sí, sigo. ¿Por qué todos los huevos tienen que salirme del escritorio? Hoy no es mi día. No sé, a mí hace un segundo se me ha bugeado la cámara de atrás. ¿La atrás? ¿La del culo? La cámara del culo. Vale, guay. ¡Ah, pez y lobo! ¡Hostias, casi me lo como! Pues yo me he comido una abeja que estaba muy rica. O sea, había pollo. Vale. ¡Se me ha vuelto a salir del escritorio! ¡Ah! ¡Ay, hidra aztecas equivocadas! ¿Ves por eso que tendrías que jugar con mando? ¿Quién coño me ha mandado abejas? ¿Quién? ¡Oh, no! Fui el último, que conste. Yo el primero, que conste. Nos hemos cambiado los papeles. ¿Cómo va eso? Es que hoy esta carrera no es mía. Menos mal que se te va bien la barca. Yo menos mal que casi todo de la barca es tope de cortito. Me han tirado un super torbellino de esos. ¡Muere, Joe, un muchacho! Me voy dejando pez y lobos, tío, por ahí. Pez y lobos, para allí, a donde voy. Si me vuelvas a salir del escritorio, juro que pego un golpe a la mesa. Lo juro. No puedes tanto, corre. ¿Qué crees que intento hacer? ¡Bien, Shadow! ¡Oh, la mierda con menstruación está detrás mía con la All-Star! ¡Déjame, Shadow, de mierda, que yo no te he hecho nada! ¡Solo dos! ¡Oh, me he empujado! Gracias, Shadow. ¿Lo ves? Me ha perdonado y me he empujado para darme su misericordia. Va a darte ánimos. ¡Me cago en Biddy, Joe! Encima que te conducía en Crazy Taxi, así me lo pagas, cabrón. Yo que te saqué a paseo como si fuera a ser un puto perro. ¡Oh, motor vellino! ¡Ah, mira, te va a dar a ti, Tails. Y no le ha dado a nadie. Ya, pero he visto que me salía en el radar. Es tristísimo, no le ha dado a nadie. ¡Vete a la mierda, Shadow! ¿Y tú también? Aquí llueven bolas de nieve, por lo que veo. Sí, sí, son mías, no te preocupes. Veo que quedan bolas de nieve en el cielo yo. ¡Ah, bueno! Me acaban de lanzar un dron, me va a dar, me va a dar, me va a dar. Sí, he sido yo. ¿Qué pasa? Bueno, no pasa nada. Sí pasa, sí pasa. ¡TURBOBRABULSHALL! La puerta de estar del medio si abría algún día, tío. Porque yo creo que hay una puerta ahí. Posiblemente. Nunca la he visto abrirse. ¡Muérate, perra! ¿Le he dado a alguien? No sé. Da igual ya quedó el quinto. Me meo. ¿Quién ha dado el all-star? El RALF. Ah, bueno. ¡Bien! ¡He acabado tercero! ¡Y yo quinto! Genial. Bueno, bueno. Voy mejorando, chicos. Pero he llevado el puesto del primero un poco más adelante. Bien, bien. Eso es bueno. Vale. Pero recuerda que la puntuación, o sea, el gana el que consiga mayor puntuación en las cuatro carreras. ¿Te quieres callar? Ya. Déjame soñar, Harold. Harold, déjame soñar, Harold. Cariño, ¿te gustan mis nuevos zapatos? Pero si eres un sofá, querida. ¡Puedo soñar, Harold! Vale. Como tengo el Tails al máximo, pues ya no me sube la puntuación. Pero bueno, no pasa nada. Madre mía, tío. Mi teoría en el nacimiento de Shadow creo que fue muy impactante. O sea, es una cosa. A ver quién nos cuenta este. No, no, no. Yo no voy a contar nada. Ya lo habéis oído antes. Ah, bueno, sí. Todo su esplendor. Con Black Doom. Vale, Tails. Manejo. ¿No decías que te vas a comer una por carrera? Ah, es cierto. Uy, que casi salgo de la partida. Ay. A ver. ¿Te has cogido Dalic a Patrick? Sí. Tío, eres la pena. Pues yo me voy a coger... A uno que dé más pena todavía. ¿Qué pantalla nos toca ahora, Jidro? El de Sonic Colors. Pues va, vamos a hacerle la coña. Me voy a coger a Amy. Amy, que no tengo una puta mierda con Amy. Pero bueno, vale. ¡Puta contra puta! No, tío. Si que si eras una puta te cogías a un lala. ¡Puta contra guarra! No, no, tío. En realidad los juegos de lala son dupe complicados, ¿eh? Son difíciles, no. Lo siguiente. Me han tocado tres peras. ¿Y qué te ha tocado? Bolas de nieve por un tubo. Ah, genial. Me la vas a lanzar a mí, ¿verdad? ¡Ay, mira! Hay un unicornio a la derecha. Deja al unicornio y no me lanza las bolas. Pero míralo es hermoso. ¡Deja al unicornio en paz! Ah, bien, está delante de mí. No me tirará las bolas de nieve. Sí, claro. Ahora haces eso, ¿no, hijo puta? Ya lanzó las bolas de nieve y creo que le he dado a Altex3. ¿No? Estoy seguro. Sí, yo me choco contra la pared invisible que no existe. Ah, bueno. Es que no me choco contra la pared cuando se supone que hay un vacío temporal. ¡Adiós, Aimi! No, de verdad, nada. Adiós, yo. Igual. Yo Musashi me ha quitado el camino. Yo quería... Dios, Jidra. Pensé que eras el mono. Le te he cogido una mala hostia a la mona esa. Por tu culpa. ¿Por qué? Si has ganado. Yo tenía que cogerte algo a ti. No sé. ¿Te cojo una teta? No. Porque... Porque no. Deja de decir tetas. ¿No? Me he caído yo solo. Hombre, es que si te llevas a alguien eres Dios, ya. Vale. He adelantado a Ralph, veo a Pudding y a Real. Va a ser como en el anterior vídeo, pero al revés. Eh. Porque el mundo es tan cruel conmigo. Niano, Niano, puto mono de mierda. Me has tirado una puta bola de nieve. Me has vuelto a tirar otra puta bola de nieve, hijo de puta. Eso que tiene, que vengan en packs de tres, Jidra. Que las bolas de nieve van en packs de tres y te pueden tirar tres bolas. Son monos. ¿Cómo pueden tirar bolas de nieve los monos? Eso no tiene sentido. Y tú eres una humana. Ah, bueno, vale. Tiene sentido. Veo a Shadow volando por las tres oferas. No sé por qué. Vale. Guay. Te cojo esto que te voy a dejar ganar porque eres Amy. Claro, claro. Será eso. Adiós, General Winter. Le he congelado. Tiene lógica. Guante. Pues yo he conseguido un turbo. ¡Corre, perra! Danica Patrick es una chica. Tiene sentido. Sí, pero está más... Danica Patrick no me gusta porque uno es el personaje con más merchandising de todo el juego. O sea, está puesto ahí para ganar dinero. Vamos a ser claros. ¡Ey! ¿Me tiran algo? Pues toma un pez globo. Venga. Me han congelado. Me han hecho de todo. Me han violado. No paso del sexto puesto. Eso es increíble. Anda, mira, como yo el otro día. ¡Qué cosas! ¡Hala! Ya estoy sexto. ¡Me cago en la putallera! ¡Bolas de nieve! ¡Ah! ¡Torvo! ¡Ah, mierda! ¡Hay un enjambre! Y se quita justo cuando yo paso. Soy genialísimo. ¡Soy genialísimo! El yo muy así se ha tirado. Se ha suicidado entero. Como lo he visto. He dicho... ¿Sabes lo que he dicho? He dicho, se ha suicidado entero. Como si pudiera suicidar por partes. Venga, ahora tiro la pierna al nuevo al coche. Al nuevo que es una moto lo que lleva. La verdad lo que no entiendo es por qué dejaron a Shadows sin la moto del juego de Shadows de Hedgehog. La verdad, la verdad es que me la va muchísimo. Demasiado. Tío, tengo unas ganas de ver el E3. ¡Me cago en Ralf! ¿Qué has hecho, Ralf? Unas ganas de ver el E3, tío. Por saber... Reala se ha caído y se ha pegado contra el techo. El techo que no existe. Viva. Pues, tío, quiero saber qué hacen en el E3 SEGA con Sonic Boom. Quiero saber algo más de eso. La verdad, chicos. Ya os lo digo. Cuando... Muérete, Reala. Yo doble a Reala una vez. Bueno, tengo que subir el vídeo, chicos. ¡Oh, he conseguido un juego artificial! Muere, perra. ¡Huegos artificiales! ¿Quién coño eras, tío? No me acuerdo. Tánica Patri. Pues no lo he visto en toda la carrera. Fíjate tú qué cosa. Oye, yo te he visto una cuenta, güey. Ah, pues yo te lo... Venga, Reala. Drone para ti. Me cago en el General Winter. Pero me han dado pegatinas, así que no me enfado. Mierda, ya han llegado. Yo, para ser exactos. ¿Has llegado primero al final? Sí. Guay. Al final he remontado. Sí. Yo he acabado cuarto. No está mal. La verdad es que Amy me va fatal. Derrapa demasiado para mi gusto. Eres una mierda, por decir eso. No, no me gusta Amy el estándar. Ay, Reala. Qué preciosidad de hombre o de mujer, lo que quiera que sea. Es más, si uno de los suscriptores de esa allí comenta y tiene una foto de Amy, me caso con ella. Yo no me pondría una foto de Amy, chicos. Porque... No. El miedo, o sea, no. Me enamoraré de vosotros locamente y acabaré casándome con vosotros. Solamente por poneros una foto de Amy. Así que ya sabéis. Ha. Ha batido. Te han golpeado 10 armas durante una carrera. Yo creo que me han golpeado más, tío. Claro, pero han dicho 10, pero seguramente es que no han querido decirte más por ahora, ¿no? Será 10 o más. 10 o más. Vamos a ver a quién me escojo ahora. Vamos a cogernos a... ¿Qué pantalla nos toca? El de Joe Musashi. Pues paso de cogérmelo. Vamos a hacer la coña. Vamos a cogernos a... Ah, con que te coges a Alex Kidd, hijo de puta. Pues va, me voy a coger yo esta vez al mono. Bueno, no, que va fatal, tío. Mirad que mierda de coche plátano. Bueno, que el de la niña tampoco es mejor, pero bueno. Coche de plátano rosa, o sea, es más... No me voy a coger amigo, que no lo he probado en la vida. Vamos a darle una oportunidad. Vamos a darle una oportunidad al skid de ganar una carrera en SEGA. Ay, Dios. Me voy a gastar el dinero, tío. No tengo para comer. Me lo gasto todo en traga perras. Soy adicto y encima no me han dejado cogerlo porque me he pasado de largo. Pues nada, chicos. ¿Este es el tercer circuito? Sí. Ah, vale. ¡Prépárate! Yo se he sacado dos niveles. Tío, tres. ¡Ah! ¿Por qué voy con un trenecito, tío? Porque ese es tu... Iba a decir camión, pero... ¡Uh! Eh, di arriba, Amy. Voy al segundo. Miren todo que cosa. ¡Viva! Pues yo voy... Ahí, está Tails detrás mí. Pensaba que era esto. Como lo usas tanto. Oye, tío, déjalo. Lo tengo topado a Tails, ¿vale? Bueno, si en la primera posición no sé ni cómo. Venga. Eso sí, Alex Kidd derrapa como el culo. Ya, por eso nunca me lo cojo. Si es que aquí no se lo cubre. Ah, espera. Oye, recuerda que hay latinos aquí. En el canal. ¡Woo! Recuerda que hay latinos en el canal y la palabra coger se usa para otras cosas. Ya, bueno. No vuelvo a coger el atajo en mi vida. Así que cuidado con lo que dices. ¡Ah! Mira, se está ahí amigo. ¡Hola, amigo! Pues nada, yo disparo cosas a ver a quién le da y si le da bien, si no, también. ¡Mira mi cara de mono! ¡Eh! Mira mi cara de mono ahí. ¡Oh! Mi cara de mono. Fantástico. ¡Wow! 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 ¡Oh! Le he sacado un nivel 3. No sé cómo. Oye, pues el mono no va tan mal, ¿eh? La verdad. No. ¿Samba de amigo? Samba de amigo está muy bien. Nunca he jugado un juego de samba de amigo, tío. Les tengo asco los juegos de estos de música y de ritmos así. O sea, está bien para hacer la coña, pero para comprarse un juego así, pues... No. ¡Hola, Alexky! ¡Hoy lo he tirado para adelante! Sí, me he dado cuenta. Me casi le doy a alguien. ¡He parado el cohete violador asesino! ¡Venga, enjambre para adelante! ¡Mierda, una acrobacia fallida! Acrobacia fallida, me da una rabia, es en plan Mr. Obvious, ya lo sé, cállate. ¡Guante! Aunque son mis abejas, no importa. ¡Pues yo las pienso esquivar todas! ¡Mira, se van al cuando yo paso! ¡Soy un pro! ¿Has ido cuando te las abejas te pegan en la paliza? ¡Venga, pues ahora yo te mando un enjambre! Tengo un guante. Vale, pero... Tienes guante para todos los enjambres. Pero mira, te vas a liberar porque... Porque hoy ya pasa algo. Pero de eso no te limbo. ¡Me cago en la puta porque te... ¡Ja, ja, lo he bloqueado! ¡Me cago en la puta! ¿Quieres dejar que vaya yo primero? ¡Yo soy el héroe de esta historia! ¡Soy un mono contra energito! ¡Que da cuerda! ¡Da igual! ¡Ah! ¡Me pego! ¡Todo Football Manager nos va a ganar! Pues sí, lo veo en el mapa y va bastante adelantado. ¡Vamos a ver! ¡Otro enjambre! ¡Vamos a ver si el Football Manager se queda ahora con la misma cara de indiferencia! ¡Con la misma cara de indiferencia, dice! ¡Mira, fuegos artificiales! ¡Que lo he usado para parar un puto pez globo! ¡Ya lo he visto ya! ¡Poco patético! ¡Me cago en la puta, Jidra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, me comí un pez globo! ¡Estaba muy rico! ¡Sabía pez globo! ¡Pues el pez globo es venenoso si se traga la bolsa de veneno, eh! ¡Yo no digo nada! ¡Tío, what the fuck! ¿Qué haces? ¡Cuántas enjambres! ¡Se me ha cao! ¡Venga, ala! ¡Ya me he comido dos abejas! ¡Venga, dron al Football Manager! ¡Pez globo al Football Manager! ¡Venga! ¡Error de conexión, Jidra! ¡No! ¡Ya hemos vuelto después de una petada de ordenador de Jidra que ha explotado! ¡Sí, ahora estoy con el ordenador de repuestos que tengo ahí para rato! ¡Claro, claro! ¡Ay, Dios! Y yo consigo juegos gratis, ¿no? Bueno, sí, es verdad, el otro día me regalaron un juego de chicos, lo puse en la página de Facebook, pero lo digo ya por aquí. Una compañera de clase, bueno, de última clase ayer me regaló una chica, ¿vale? Así que mi canal ha sido un poco bastante. Bueno, que es una putizierva que me regaló... Me voy a coger yo ya... ¡Pero vas a decir que te regaló, coña! Ah, sí, me regaló para la Wii, el Sonic Unleashed. Y la verdad fue en plan... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Y entonces, pues, Beat... No me lo voy a coger, me voy a coger... ¿Sabes qué? Me voy a coger a Shadow. Y voy a dejarlo. ¿Mierda con menstruación? Sí. Va. ¿Adoptada? Sí. En fin, que le doy mil gracias. Ya se lo puse en una foto, pero... Se lo pongo también en el vídeo. O sea, estoy... ¡Oh! Vale, guay, tu propulsor. Chachi. Pues eso. Y cuando pueda grabarlo, lo grabaré, ¿vale? Lo grabaré... Porque ya que tengo un juego gratis para Wii, ¿vale? ¡Regálale! ¡Regálale uno también al Jidra! No. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas por lo que más quieras. ¡Ay, Dios mío! ¡Mierda, tío! He petado. Bueno, de igual. ¡Hasta luego, Shadow! Pues eso, chicos. Que muchas gracias a la señora Sarah Hill por regalarme ese pedazo de juego. Me ha petado el... ...Turbo Propulsor. ¡Me he quedado el último! ¡No! He visto lo que me he dicho. Voy a morir. ¡No! ¡No! ¡Joder, te vais! ¡Chúpate esa, cabrón! Yo no chupo nada. Sí, chupas cosas. ¡Los chupa-chups! Vale. Turbo y a volar. Tengo un barco volador. Todo con mucho sentido. No pasa nada. Yo tengo... Un... Un tanque. Luego tengo un avión. ¡Muere, Sonic! No he dado a nadie. Venga, da otro tubo por Propulsor. Venga, ya no se diga. Joder, me están empujando como unos desgraciados. ¡Ah! ¡Oh, Dios! El dron ese de dónde ha salido. ¡Qué puto susto me he pegado! ¡Ese he oído! ¡Ah, bueno! Vale, pues ya estoy... ¡Ah! ¡Estoy en el agua! ¡Oh, Dios mío! Tiene gracia. En la vida real, donde peor me muevo es en el agua. Y aquí me encanta. Te veo ahí nadando como un poseso. ¡Me hago, Hugo! ¡Socorro! ¡Ah! ¡Glu, glu, 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 glu! ¡Madre mía! No aprendí a nadar hasta hace poco. Da igual, tío. Nunca es pronto ni tarde. O sea que... Nunca es pronto ni tarde. A mí me obligaron a ir ahí... A nadar. Y yo no quiero... No quiero, que me da el sol. ¿Qué sol? Que yo era pequeño, Jidra. Que no era alérgico al sol. ¿Ah, no? No, no llevo toda la vida siendo alérgico al sol, eh. Ah, bueno. Yo no lo sabía, guarra. Me has llamado guarra. Te dispararé con... ¡Con la All-Star! ¡Oh! ¡Nas y la Star! No vas ni a llegar. Bueno, sí, vas a llegar. Ah, mueran abejas, mueran, mueran todas. Mueran, me cago en la puta. No te he podido... Pues me indigno y paso de pie a la barca. Pues yo pillo la barca. Pues amigo tiene la All-Star. Pues muy bien. Pues deja de ser mi amigo. Lo borro de Facebook. Vale, me he ido al agua con el coche. Genios. ¿Y por qué no se transforma en lancha ahora ya que te has ido al agua? Porque necesito pasar por el aro ese, me parece. Putos aros transformadores de mierda de los putos aritos de cebolla. Aritos de cebolla, muy bien. Estoy... O iba a decir masturbando. A ver, yo estoy de la panda. Joder. No sé por qué iba a decir eso. Raven. Raven, ¿por qué llamas a Raven? Yo lo invoco. Me cago en la puta, tío. Que está temblando aquí terremoto. Pues si me salga el escritorio y pierdo la carrera. ¿Te imaginas? Yo me reiría. Sería feliz por un momento. Por un momento de tu vida. Vale, esto está tope roto. Es pesatrosa y asquerosa vida. ¡Hala! He esquivado el enjambre. Es que en el aire es muy fácil. ¡Wiii! ¿En qué posición vas? El primero, llegando a la meta. ¡Ah, bueno! Yo aquí preocupado. Bueno, voy a llegar quinto, por lo menos. No, es sexto. ¡Pues nada, chicos! Copa terminada. Y he mejorado, ¿vale? He empezado muy bien, pero... No, no he ganado yo. Que te calles. Porque no se sabe en la otra carrera quién ganó. Si alguien pregunta, he sido yo. Vale, vale. Lo que tú digas. Déjame vivir. Puedo soñar. Puedo soñar, Harold. Yo no me llamo Harold. Me llamo Willy. Soy un ventilador. Dios, estás mal. No. Yo me entiendo. ¡Has ganado un evento de Isla Pirata con Vice! ¡Wow! Pues yo no he ganado una puta mierda. Porque ya lo hubiese adoptado. ¡Ay, Dios! Pues nada. Lo vamos a ir dejando por aquí, chicos. Así que nada. Sergi en Sega Sonic se despide. ¡Hasta pronto!